¿Qué carnes falsos? Nada de carnes caucados, mayores de 18 años Que entre el 17 esta noche Franky William ¡Ay! No era ella Que no era ella, que la foto llevaba un sombrero No le he liado ¿Qué es noche de Riggi? Supongo, pero solo para mayores de 18 Mira, es que hay un error en mi carnet El antiguo parte no lo sabía Esta es la paga que siempre quiere colarse, pero es menor ¿Dónde está pasada de fecha? La Sanon Small Que hay un momento en que la vemos ya mayor de edad Estoy siendo como muy en radar Realmente el primero, o sea, podría coger Soborno, pero Octubre 98, bla, 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 aparece él ¿Es él? ¿Es que con el pelo? Ah, vale, es que con la sombra Parece que tiene el pelo negro y me rayo Ah, pues no, no coincidía la foto Joder Enero de 2018 Delincuencia El Tribunal Penal Central resonó con Vítores al ser declarado inocente Finn Daly De 24 años Quienes lo celebraron fueron los abogados de derechos de los europeos Que señalaron que Daly fue hallado sobre su víctima francesa Con los puños ensangrentados buscando dinero en su cartel Diciendo, según los testigos Sí, le he dado lo suyo a este maldito Franchute Pese a ello, el juez aceptó la defensa de su abogado De que fue un momento de enajenación transitoria Producido por comer pollo en mal estado Y ha venido alguien a la puerta, a ver qué quiere Hola, mi muralla de carne favorita Ferris El único inimitable Escucha, la próxima semana es el festival ¿Sabes qué habrá? ¿Lluvia? Reggae ¿Y sabes qué más habrá? ¿Rinormolones? Quesíboros Montones de ellos ¿Qué? Ah, tú no estás en esa movida, eh Qué adorable Toma, te daré uno de estos quesos Un regalito de mi parte No, no te lo metas Consideralo un extra Por si ves algún quesíboro Vendes unos quesos de Strangis Y diles que Ferris tiene más No sé si debo Venga ya, madre Teresa A ver, ¿cómo te lo digo? ¿De verdad crees que esto puede? Que puedes pasar de esto ¿Crees que Juve te lo pondrá fácil Para pagar el alquiler jugando limpio? Por favor Para quedarte tendrás que espabilar Usa la cabeza O no, tíralos en tu báter Vaya tú Pero plantéate la opción inteligente Mira, en la pestaña especial De Shop R Tengo muchos más iguales que esos ¿Lo has captado? Vale, este es como droga Que son chisers Y entonces aquí ahora podemos comprarle droga Para venderla en la fila Y lleva a veces como un gorrito de queso Creo que es Y le podemos vender droga O sea, bueno, droga, queso De este Y 5 dólares son 10 Mejor podemos comprar ¿Cuándo nos viene a visitar este hombre? No lo pone, ¿no? No Me viene cuando él quiera Mira, vamos a gastarnos 5 En comprar uno de estos Y tener Y... Y vamos a irnos a currar Jefe, voy a tomar nota Paga doble apuntado Vale Sí, tenemos lista de invitados De dos páginas Revisa la lista de invitados Revisa los carnes Que entre el 17, vale 1019 parece él Tiene holograma Tiene banderita La cola de allí todavía está ¿Está pava? Ah, que hay un señor aquí Dejar pasar tú o vencindad esta noche Sí A ver gente bailar Recordar viejos tiempos No beberé, prometo Bueno, me ha prometido no beber, ¿no? Hacemos caso A ver que... Dejamos pasar Venga, pasa El baile y quizás es una copita Que hago en su puta vida Es que Venga, ve Isla Contro y ahora vamos a la otra fila Kevin Creo que tenía todo La verdad es que no le mira muy bien No le mira el nombre No voy a meter Tom Me cago en tu puta madre Haciendo perder el tiempo Venga Joder, que solo queda Me queda uno para llegar al mínimo Venga Tomar por culo No voy a llegar a hacer la lista entera No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo a hacer la lista Bueno, ha llegado el mínimo de gente que tenía que entrar ¿Has terminado? Sí Lo has hecho bien ¿Quieres una galletita? Pues cómprate una Esta galletita es mía Para ti no hay galletitas Nos vemos Vale, vale, vale 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 Tengo más facturas Contador 3 A ver Segundo Contador de diseño Deluxe de piel de vaca Esta es la única diferencia O sea, es estético Ya no me da nada La que yo Estaba jugando Pero no te pone la fecha Porque la fecha es como la fecha del juego, ¿verdad? Ah, no No, pero esto no puede ser Lo que pone el 23 de agosto Todo Porque me lo he instalado Y te pone esa fecha Yo que sé Gustavo Bueno, claro Tengo así No, eres Tengo lá Tengo aquí Gracias.